Este próximo 5 de junio, la Selección Nacional de México llega a Chicago para enfrentarse a la superpotencia sudamericana Ecuador. Siente la pasión, la intensidad y toda la emoción cuando México y sus estrellas como Chucky Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Raúl Jiménez y Guillermo Ochoa llegan a disputar un gran partido de preparación camino a la Copa Mundial de Fútbol, domingo 5 de junio en Soldier Field de Chicago, Illinois. Boletos ya están a la venta en Ticketmaster.com. Para más información, visita MaxTour.org. Somos locales. Gracias.